... Bueno, realmente a Chile he venido infinidad de oportunidades. La gira más grande que tuve oportunidad de participar fue desde Iquique a Puerto Montt. Cuando estaba en Pericos. Y realmente el público siempre fue muy receptivo. Antes de este Vibration Festival veníamos de tocar ya en Concepción y en Quilpue. Y el año pasado habíamos estado en una gira de siete ciudades. Y realmente la recepción siempre fue muy óptima. Es un público que conoce la trayectoria que he tenido. No solo en Pericos sino también como solista. Así que realmente no tengo ningún inconveniente con eso. Siempre la vivo bien y la gente me recibe muy bien también. No, la repercusión en casi toda Latinoamérica tiene que ver con un estilo de música ya instalado y ya reconocido por las masas principalmente. A veces es medio extraño interpretar como es el fenómeno reggae. Que yo no lo tomaría como un fenómeno. Es un subgénero y es un estilo ya instalado en todo el mundo. Entonces a veces es como que tiene sus picos, ¿no? Sus vaivenes. Entonces depende también si hay alguna banda que tiene algún hit que tiene que ver con el reggae. Entonces ahí a partir de ahí es como que los promotores y las radios empiezan a difundir esa música. Y por lo pronto también hay muchas bandas que, bueno, van detrás a enfilarse también o encolumnarse dentro de ese éxito de tal o cual artista. Para que también el reggae ahí empiece, si es reggae, ¿no? Ahí empieza todo a crecer nuevamente. Pero es un estilo que tiene sus vaivenes y esto no quiere decir con que la gente que escucha reggae no es que la haya dejado de escuchar. Sino que siempre va a estar escuchándolo. Pero en todo lo que es el mundo del espectáculo, conciertos y demás, sí, tiene sus vaivenes. Y realmente pasan cosas lindas con esta música porque no es lo mismo que otros estilos ni como el reggae con el pop. Es una música que sale y se transporta desde otro lugar y hay que tocarla con el corazón. Y que realmente hay que sentirlo más allá de que te guste y de que sea una escucha del reggae. Porque después en el escenario, cuando tenés que componer o cuando tenés que ensayar, realmente eso pesa mucho para la gente que le gusta el estilo. Bueno, todavía me queda bastante. Tengo ganas de apurar los tiempos también y que pasen las cosas ya, como cualquiera que desea algo y quieren que sucedan las cosas ahora, ¿no? Pero realmente después de aquí, ya mañana viajo para Europa. Tengo una presentación en el Brixton Jam en Londres el 11 de julio. Y después de ahí ya sigo de gira para Barcelona, Palma de Mallorca, Menorca, Valencia, Málaga y Madrid. En el interín de todo esto estoy ya finalizando la preproducción del próximo disco, que sería mi quinto disco como solista. Todo eso va a llevarnos a agosto y ya se van a ir escuchando singles para redes sociales a mediados, fines de agosto. Y el 21 de septiembre se va a estar dando a conocer el disco completo. Y vamos a ir haciendo el trabajo y ayornándonos un poco también a los nuevos tiempos, que no es necesariamente sacar un disco de una, sino que ir también manejando el tema singles en las radios, más que nada en redes sociales, a ir lanzando canciones de a poco. Yo soy de la vieja escuela, del disco, del concepto del disco, pero bueno, toda esta actualidad hace ya unos años me llevó puesto. Entonces hubo que cambiar la forma de pensar principalmente para plantear un trabajo. Y había que pensar también que 12 canciones en un disco realmente tienen una repercusión, dos o tres, que si hay suerte serían los cortes. Y después muchas veces esos cortes es como que le dan como el ADN del disco, que no necesariamente un corte es el ADN de un disco. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que pensar antes que la gente pueda escucharlo en su plataforma digital, en estos casos o en sus discos o por las radios. Chalice, ahí había una banda en Jamaica, se llamaba Chalice. Bueno, les mando un abrazo muy grande, espero verlos pronto por aquí por Chile y que tengan más novedades, obviamente aquí a la orden. Así que para toda la gente de Radio Chalice, les mando un abrazo enorme y espero que disfruten y sigan curtiendo el reggae. ¡Suscríbete al canal!